Voy a retroceder cuando yo era un niño ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! El verano Todos pasamos así el verano Y el primer día ¿De qué haces? Yo, a ver, el verano Eh, a ver Eh, yo estaba así en el verano La mierda con los estudios No, 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 disparatero Cámbiale, no, así Nada más cara con los estudios Voy a botar mis cosas ¡Me va a olvidar de todo! Y voy a echar a ver la tele, tele, tele Y... y tele, tele Y jugar, jugar, jugar con mi hermano Y jugar y tele, tele, tele Vamos a la casa Verano, verano ¡Gordo! ¡Tienes que ser más gordo! ¡Soy tu enfiado! ¡Comí, gordo! ¡Gordo! ¡Uh! ¡Hay que engullir comida! Bueno, el primer día Hace el último día de clases Todos botamos el cuaderno Sí, yo voy a botar Estoy en la escuela La pibes vega ¡No, no, 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 no! Cuando lo volvimos Estoy diciendo, tarita ¡Uh, no, no, no! ¡Ahí está! ¡El timbre! ¡Trek! ¡Uh! Nos olvidamos Y no aprobamos Eso pasa cuando no apruebas Cuando apruebas, no va tu foto Se cuaderno Listo No olvidas ¿Y qué es en el verano? Estás en la casa Durmiendo A veces los que hacen ejercicio Eso os aplaudo Yo últimamente En los últimos veranos Cuando tenía 15, 16 años Sí Eh Sí Iba a la cancha Pero los veranos de 12, 11, 10, 13 y 14 años Muy rara vez salía a la cancha Salía a las veces Que íbamos con todos Con la familia Pero después de los 16, 17 Fui solito En la canchita hermosa El verano hacíamos esto Yo en la cancha Estaba solo Los 16, 17 Cancha Estoy jugando básquet Oh, la nena Solos, Ricardo Solos 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 Uuuu Yo voy a jugar básquet Hola nena Me está viendo Estoy viendo mi celular Ay, qué cosa El cochino ¿Qué me está viendo? Me voy a ser changis Me voy, mejor me voy Chao Chao No, mierda No me estaba viendo Bueno, a mí Era lo contrario Porque las chicas Mucho me Por cualquier lado Y me silbaban Ricardo Ricardo Todos me quieren Ricardo Digo Ricardo Antonio No, Ricardo Castelluquesco Sí, Ricardo Castelluquesco ¡No, Paco! ¡Mami, mi carácter! ¡No! ¡Muchiquito! 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 Pero es que era mucho chula En serio Ahora ya sabía Y vean mis ojos Esto quiero ser simple ¡Suscríbete!